¡Otzi! ¡Una nena! Esto es amar ¡Azul! Esto es para vos, Aleta Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? Para ti, tú no te cuentes ¡Dálese! ¡Dálese! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Te los robaré! ¡Otzi! Y más de un marco Esto es arce Cumbia Un amor pesado No quiero temer Quiero que tú seas Solo mía y no más No juegues con fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Vete ya de una vez Tú te burlaste De mi corazón Pagarás Ya verás Eres mariposa Que gusta posar De talla y el tallo ¿Por qué? La otra noche Tú te fuiste con él Esa noche Te acostaste con él Ya muy pronto Se casará de ti Y no quiero volverte a ver La otra noche Tú te fuiste con él Esa noche Te acostaste con él Ya muy pronto Se casará de ti Y no quiero volverte a ver Y no quiero volverte a ver Yo me enamoré Esa chica Me enamoré Ah, 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 ah Sí Fue pa'l baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le dio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Que bonitos ojos tienes Te los rogaré Te los rogaré Que bonitos labios tienes Te los besaré Tengo miedo Miedo de amar Así Suena Sigue la cumbia Cumbia con sabor América Luz, luz, luz Que bonitos ojos tienes Te los rogaré Que bonitos labios tienes Te los besaré Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el tiempo Vuela con el tiempo Mariposita Toma libertad Antes de amar Vuela con el tiempo Mariposita Miedo de amar Luz, luz Tengo miedo Ale, calla Luz Cumbia Baila, 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 baila conmigo Baila, baila de amor, quiero que estés contigo, esta noche los dos Baila, baila conmigo, dame tu corazón, porque si no es contigo, yo me muero de amor Para todo el norte del país, esto es, garras de amor Yo miraba que tu cuerpo, se movía con el ritmo, bailalo, bailalo Tu cintura va girando, con el ritmo de esta cumbia, muy especial, si quiero bailar Y tu me vuelves loco, loco, cuando bailas esta cumbia, bailalo, para mi Por eso baila, baila conmigo, baila, baila mi amor, quiero que estés contigo, esta noche los dos Baila, baila conmigo, dame tu corazón, porque si no es contigo, yo me muero de amor Por eso baila, baila conmigo, baila, baila mi amor, quiero que estés contigo, esta noche los dos Baila, baila conmigo, dame tu corazón, porque si no es contigo, yo me muero de amor Outtree Outtree